Se volvía sobre las aguas y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se volvía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se volvía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se volvía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se volvía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Como la aurora baila un centro de luz. Como la aurora baila un centro de luz. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. Así nosotros deseamos en gloria hasta entregar la vida de Jesús. ¡Gracias! 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 En un parafito que colocó mi hermano Muñoz del mensaje de la ley, me gustó mucho mi hermano y lo coloqué también en Facebook y algunos hermanos que están aquí los tengo leyendo. Ahora, es extraño que mucha gente piensa y diga, bueno, yo soy débil y mi fe no es mucha, no soy un buen cristiano. Dice el profeta, eso es lo justo, lo que el diablo quiere que usted diga. Amén. Allí está, allí está hablando el idioma de él. Nunca debería decir eso. No permita que su testimonio sea negativo. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Si no, positivo todo el tiempo. Soy salvo. ¿Cuánto creen eso? Tengo a Dios en mi corazón. Creo en él con todo mi corazón. ¿Cree usted en San y Divina? Con todo mi corazón. Amén. Un parafito muy decidor. Que a veces hay hermanos que andan preocupados y andan sintiendo lástima por sí mismos, mi hermano, y no se dan cuenta de que este cuerpo siempre va a tener problemas. Amén. Así que créanlo con todo mi corazón que Dios está escuchando lo que usted está deseando. Así que a mí me ayudó este párrafo porque hoy día he estado muy resfriado, un dolor de huesos, mi hermano, me agarró la vejestud. Así que esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando. Vean, ahora es extraño que mucha gente piense y diga, bueno, yo soy débil y mi fe no es mucha. Mira, no soy un buen cristiano. Y eso es lo justo, lo que el diablo quiere que usted diga. Allí usted está hablando el idioma de él. Amén. Dice su siervo, nunca debería decir eso. No permita que su testimonio sea negativo. ¿Cuánto dicen amén? Sino positivo todo el tiempo. Que aunque estemos débiles, pero no confiando en nosotros mismos, confiando en lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Esta carne siempre va a vivir en debilidad, mi hermano. Pero lo que Dios ha colocado en nuestro corazón es mucho más grande. Amén. Y quisiera leerles un poquito, mi hermano, el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús, del 12 de noviembre de 1963. Hace un día lo he estado leyendo este mensaje y esperamos que Dios les sea ayudándole. ¿Lo tiene en sus manos, su poder? Página 8, parvo 31. Amén. Página 8. Página 9. Página 9. Página 9. Página 9. Amén. ¿Lo tienen todos? ¿A cuánto les gusta leer la palabra? Amén. ¿Cuánto leen la casa? Amén. Si algunos no leen, bueno, aquí vamos a desear que Dios baje, mi hermano. Amén. Amén. Ahora, si Él es el mismo, en nuestro corazón esta noche, estoy seguro que hablo por muchos en esta reunión. Que nuestros corazones están tan hambrientos de ver a Jesucristo como esos griegos estaban. Nosotros, nadie puede alguna vez oír de Él, que no quisiera verlo, verlo. Ha sido el deseo de mi corazón de conocer la realidad. Amén. Y teniendo una amplia experiencia, como que compensa un poco por mi falta de educación, el tener tratos con otras religiones, como los bautistas y los maometanos, y diferentes tipos de religiones. Lo he visto alrededor y alrededor del mundo, mientras he viajado y los he investigado y las he escurriñado a fondo. Pero solo hay uno verdadero que creo que está correcto. Es esta, el cristianismo. ¿Ven? Y entonces es la única que puede probar que el fundador de esta religión no está muerto. Ahora yo, ellos llevan, tienen un caballo sentado en la, o parado, mejor dicho, junto a la tumba de Mahoma. Y ellos creen que algún día Él resucitará y que valgará victorioso por todo el mundo. Y, pero Él está muerto. Él ha estado muerto por varios entrenes de años. Buda murió hace 1.300 años. Él fue un filósofo en Japón o en China. Pero nuestra religión de Cristo, Él se murió. Y Él tuvo que morir para poder salvarnos. Pero nosotros mostramos una tumba vacía. Y ahora su vida reflejada en nosotros prueba que Él no está muerto. ¿Ven esos promesas? Ahora, por supuesto, si ustedes dirían eso en una nación extranjera, entre los maometanos, ellos dirán, sí, Él refleja su vida en nosotros. Pero nunca hizo ninguna promesa, ¿ven? Estas promesas. Pero Él dijo, el Jesús de ustedes hizo estas promesas. Ahora estamos esperando para ver a ustedes, maestro, hagan lo que Él dijo, lo que Él prometió. ¿Ven? Para eso, Él la espera. Y ahí es donde ellos atraparon a nuestros hermanos Billy Graham. Ese maestro, Mohamedano, bueno, acerca, dijo, si usted solo traiga a tantas personas, y yo traeré a tantas personas, y haré de ellas tanto como usted hará. Bueno, eso, bueno, eso fue un reto, pero Él retará a la persona equivocada un día, y entonces, ven, así será ahora. Yo creería, yo creería que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, según la Escritura, debemos ser cartas escritas de Él. La Biblia dice que somos cartas escritas. Y si esta noche tuvieramos hambre y sé de ver al Señor Jesucristo, nosotros como creyentes cristianos, deberíamos reflejar su vida tanto, a tal grado, que seríamos completamente subrepresentantes, deberíamos ser eso. Todo cristiano debería representar y reflejar la vida de Jesucristo. ¿Creen usted eso? La congregación dice, amén. Y yo creo que todo cristiano debería estar reflejando la vida de Cristo. Él dijo en San Juan 14, 12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y entonces nosotros sabemos que eso es cierto, que somos sus representantes. Y si afirmamos que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces deberíamos hacer lo que Cristo hizo. Deberíamos reflejar su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos por eso? Que si yo dijera esta noche que la vida de Jesper, que si yo dijera que Jesper viviera en mí, ustedes dijeran que Jesper viviera en ustedes muy bien. Ustedes escribían los poemas de Jesper, escribió, porque Jesper vive en ustedes. Que si ustedes dijeran que Beethoven viviera en ustedes, ustedes serían el gran compositor que fue Beethoven, porque Beethoven vive en ustedes. Ustedes no son ustedes mismos ahora. Ustedes son Beethoven o son Jesper. Entonces, si Cristo vive en ustedes, ahí lo tienen, ¿ven? Ustedes viven la vida de Cristo. Amén. ¿Ven? Solo es de esa manera. Si Él vive en ustedes, pero ustedes no pueden vivir allí con Él. Él tiene que vivir en ustedes. Así es siempre. Él toma el lugar de ustedes y nosotros lo debemos representar a Él en todo aspecto. Ahora, nos damos cuenta de que la primera iglesia, si lo representó a Él como carta escrita, su vida vivió a través de estas personas. Yo no puedo comparar a nuestra iglesia hoy tan difícil como es decir esto, tanto como yo amo a la gente. Aún así, si uno tiene que ser nuestro y decir la verdad, yo no puedo decir que vemos en la iglesia hoy reflejando a Cristo de la manera que esas personas lo reflejaron. Ellos, ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Hallamos en San, no creo que es en Hebreo, capítulo 4, nos damos cuenta de que esos pecadores, Pedro y Juan, al sanar al hombre en la puerta de la hermosa, pudieron contestar cualquier pregunta que ellos, que ellos, que el Sanedrín les hizo, les hizo, a pesar de que eran del bulco y sin letra. Ellos pudieron reconocer eso. Ellos no tenían educación y no eran ministros instruidos, eran pescadores, pero ellos reconocieron que habían estado con Jesús. ven, porque ellos estaban actuando de la misma manera que él actuó en ellos. Amén. Uno solo puede vivir con alguien tanto tiempo y alrededor de ellos y hasta que uno adopta su modo. Y es bueno que nosotros no nos desviemos y vivamos con el mundo, pero quedémonos con Jesús hasta que podamos reflejar que su vida sea reflejada en nuestra vida. Amén. Y de esa manera eran esos discípulos. Ellos reconocieron que habían estado que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Hablaban como Él, actuaban como Él y sanaban como Él y toda respuesta era como Él. Ellos estaban inspirados como Él y ellos reconocieron que Él estaba viviendo en ellos. Eso es lo que deberíamos ser todo el tiempo como creyentes. Ellos actuaron como Él porque si uno se asocia con alguien por mucho tiempo, encontramos en la Biblia allá en el libro de Reyes que un hombre llamado Josafat, un hombre justo y ahí estaba el hijo de Acap, Yoram y él estaba adoptando los hábitos de su padre y entonces el rey de Edom y entonces ellos declararon la guerra. Los Moabitas lo hicieron e Israel en aquel tiempo y Yoram siendo el rey después de su padre pues él llamó a Josafat y Josafat un hombre justo nunca se debería haber asociado con esa persona injusta pero muchas veces los cristianos hacen eso solo sin pensarlo. Amén. Amén. Y así que ellos anduvieron rodeando por siete días de camino y entraron al desierto y vinieron a darse cuenta de que se le había acabado el agua y uno de ellos clamó ah, ¿por qué Dios ha traído a estos reyes aquí para matarlos? Pero Josafat siendo un hombre justo en el tiempo de problemas recordó que Dios todavía vivía pero ustedes a pesar de la aunque nos hemos apartado y hecho lo incorrecto aún así Dios todavía está con nosotros Dios todavía permanece el mismo y Josafat recordando esto clamó ¿no hay profeta del Señor en alguna parte que pudiéramos consultar? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió sí aquí está Eliseo él servía Elías y Josafat dijo la palabra del Señor está con él ¿por qué? Miren su asociación ven ellos sabían que este hombre se había asociado con un profeta genuino y sabían que él tuvo ese tipo de compañía y para permanecer en ese tipo de compañía él tenía que caminar una vida muy recta y él no diría nada porque él había sido criado bajo la tutela de este gran profeta Elías oh ¿cómo sería hoy si la iglesia tan solo pudiera quedarse con Cristo bajo la tutela del Espíritu Santo y sin dejar nunca esa palabra por ningún credo ni nada creyéndola exactamente de la manera que está escrita y hombres por todas partes reconocerían que ustedes también han estado con Jesús así es como él lo sabría pero hoy es una lástima como que admiramos a un erudito bien instruido algo ese es que nosotros creemos que hallaríamos a Cristo vamos a escuela enviamos a nuestro muchacho y van a la escuela a seminarios lo cual está bien pero nos damos cuenta de que aprenden cómo dar discursos elocuentes y dan grandes conferencias y ellos son hombres finos no cabe duda y mire de ellos ellos saben cómo presentar el programa ellos saben cómo pararse en la plataforma ellos saben cómo introducir a Cristo a la gente pero uno se viene a dar cuenta de que la mayoría de eso muchos de eso demasiado de eso solo es ese hombre no es exactamente un representante de Cristo sino un conferencista amén 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 Dios lo ayude a nosotros ven sabe él ha sido instruido para dar una conferencia uno pudiera pedirle que diera una una conferencia que realmente deje a la gente atónita por su por su elocuencia al hablar y cómo él pudiera mantenerse y cómo pudiera mantener a esa gente fascinada pero nos damos cuenta de que él aprendió eso en un seminario en alguna parte en alguna parte donde ellos lo instruyeron cómo hacerlo qué diferente fue con San Pablo cuando él dijo nunca fui a vosotros con excelencia de palabra o con sabría del mundo sino en el poder del Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres y su cultura sino en el en el poder del Espíritu Santo amén me está llorando un ojo amén amén si tenemos a otro grupo que nosotros como que muchas personas admiran es un hombre que llamamos un buen tipo él se para en la plataforma es un buen bromista él puede contar algunos chistes y hacer que toda la gente se ría y la gente llena todo el lugar para ver esos chistes y tal vez no sean chistes malos solo son chistes contados desde la plataforma pero yo yo no creo que eso esté correcto ahora yo no es un lugar para contar chistes este es el lugar para la más profunda sinceridad eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día nos apartamos de esa profunda sinceridad tenemos que llegar hasta el fondo sinceros con esto ven ustedes y entonces Dios ama la sinceridad y nos ponemos lo suficiente sincero con ello pero nos damos cuenta de que esta persona puede hacer que todos se rían y que continúen hablando y como que buscamos ese hombre pero para mí eres llamado para mí tal vez es un comediante o tal vez solo un payaso en el púlpito eso es todo ven pero para alza allí y solo hacer que la gente se ría cuando ellos deberan de estar en la avenida del señor en profunda sinceridad buscando cada momento su aparición porque simplemente no sabemos a que hora él pudiera aparecer así que no necesitamos conferencistas no necesitamos comediantes y demás entonces hay otra clase de gente que busca a Dios que lo estuvieran buscando en el vestuario de una persona mucha gente ve a un hombre caminando por la calle con algún gran algún tipo de boina religiosa cuesta y ropa religiosa colgándole y ellos piensan que eso es muy religioso que eso es ser como Cristo y yo no creo eso si así fuera entonces Cristo no se vestiría así así que no es el vestuario el reino de Dios no es comida ni vestuario sino paciencia con el Espíritu Santo amén ellos buscan gente muchos de ellos buscan gente la gente busca Cristo mejor dicho entre sus parientes entonces ustedes dicen mi madre ella ha sido criada un cierto cierto miembro de una cierta cierta iglesia por tantos años o mi padre fue criado y ellos buscan a Cristo entre sus familiares así mi familia me crió por ser tal y tal pero no vemos a Cristo ven no lo vemos ustedes saben María y José cometieron ese error una vez ellos eran buenas personas pero subieron a Jerusalén a la fiesta y en su camino de regreso ellos perdieron a Jesús de entre ellos y así que lo buscaron entre sus familiares pero no fue hallado y yo creo que eso se parece mucho al día de hoy y salieron con la intención de hallar donde estaba saben ustedes donde lo hallaron ahí mismo donde lo dejaron eso es correcto bueno ahí es donde nosotros lo hallaremos ahí es donde la iglesia lo hallará no lo hallaremos en conferencias no lo hallaremos entre los comediantes no lo hallaremos en la manera que nos vestimos o en la denominación a cual pertenecemos regresemos al día de Pentecostés donde el vino en la iglesia y ahí es donde lo hallaremos porque ahí es donde la iglesia primitiva lo dejó y en el concilio de Nicea y ahí es donde él ha sido dejado desde aquel entonces así que tenemos que regresar a ese tiempo para obtenerlo regresar a donde lo dejamos donde podemos tomar su palabra y no le añadimos nada a ella ni le quitemos nada solo créanla de la manera que es de esa de esa manera está escrita y eso lo que es Dios ha cuidado de ella para mantenerla de esta manera y ese es el estándar por la cual seremos juzgados amén cuando están contentos tratar ahora estos griegos no estaban buscando a un conferencista en Jesucristo ellos no estaban buscando payasos de púlpitos como dije hace unos momentos no están buscando eso no están buscando conferencistas ellos lo querían ver a él la persona Jesucristo ellos anhelaban verlo a él porque habían oído de él y la fe es viene por el oído y oír la palabra y era la palabra ven era la palabra ven y ellos querían ver a Jesús ahora ellos nunca dijeron que lo querían oír a él ellos ya habían oído ellos querían ver esa no fue la pregunta quisiéramos oír a Jesús señor quisiéramos no nosotros ellos querían oír Jesús ellos querían ver a Jesús ese fue el propósito de ellos al inscribir era verlo a él no que él fuera explicado hoy con grandes mensajes intelectuales lo podemos explicar hasta que podamos ver el cuadro pero eso eso no es lo que estamos buscando esta noche no estamos buscando la mecánica estamos buscando la dinámica de ello eso es mucho ven eso es tenemos la mecánica de las religiones de la Biblia tan embotellada que se parece a un tren muy largo de 16 o 30 y 5 vagones estacionándose estacionados allá afuera en una vía pero si no tienen nada de vapor en él entonces la se requiere la dinámica para operar con la mecánica y lo que necesitamos ver lo que necesitamos ahora es ver eso eso que estamos si esto que hemos sido añadido enseñado perdón enseñados por todos estos años es la verdad o no es ha sido explicado vez tras vez tras vez por medio diferentes seminarios iglesias y demás a tal grado que estamos buscando ver quien es esta persona ahora usted dice hermano branca como lo haría usted bueno se fijaron que ellos vinieron a un siervo de cristo que había sido instruido para saber que hacer no solo para decir siéntense oigan esperen ahora ustedes quédense aquí sentados yo lo explicaré no él lo llevó directamente a él porque eso es lo que ellos querían ver ellos ellos dijeron quisiéramos ver a Jesús no no gustaría que nos nos explicaras y nos dijera de qué se trata todo esto esa no fue la pregunta pero ellos querían ver a Jesús y ellos y Dios tenía a alguien parado aquí allí a Felipe que lo podía llevar y mostrarle la persona Jesucristo amén ahora eso es lo que queremos ver queremos ver a la persona ustedes dicen bueno hermano branca lo veremos cuando él venga sí pero él prometió que él en la persona del Espíritu Santo vendría en los últimos días y estaría con nosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo cuánto lo creen que está y las cosas que él hizo nosotros lo haríamos también él dijo en Hebreos 13 8 como he citado eso él es el mismo ayer hoy y por los siglos ahora sólo habrá una manera para saber lo que él es hoy y nos damos cuenta de que no lo pudiéramos hallar en fin los conferencistas porque hallamos personas que se pueden poner de pie y pueden explicar la palabra de tal manera que es impresionante pero cuando lo hallamos sólo es una conferencia ven sólo una conferencia es la mecánica es la mecánica y nos damos cuenta de que el comediante puede pasar por todos sus actos y demás pero eso todavía no es nosotros eso no es lo que estamos buscando hallamos el tipo religioso con sus manos puestas y demás eso todavía no es lo que estamos buscando ven estamos buscando a la persona Jesucristo ven la persona Jesucristo ahora si la Biblia dice eres el mismo ayer hoy y por los siglos entonces el debe ser eso o la Biblia dice algo errado entonces yo no creo que Dios jugaría al mundo por algo errado entonces en donde estamos otra vez ven estamos todos en un lío otra vez porque hay de todo esta iglesia dice nosotros lo tenemos y nosotros lo tenemos y nosotros lo tenemos y demás pero si lo tienen ustedes lo mostrarían eso es correcto ven a la persona Cristo Jesús ahora la única manera verdadera para hallar lo que él es es darnos cuenta de lo que él fue ven porque él es inmutable Dios nunca puede cambiar él nunca ha cambiado él es el mismo ayer y hoy y por los siglos él siempre debe permanecer el mismo su palabra debe permanecer la misma sus planes deben ser siempre ser lo mismo amén ahora hemos intentado todo en el mundo para arreglar arreglarnosla apartándonos de sus planes pero aún permanece el suyo es la única manera los hombres han intentado hacer una manera para educar a los hombres al compañerismo eso falló hemos intentado denominarlos al compañerismo eso falló Dios tiene un solo lugar que él se encuentra con los hombres y eso es bajo la sangre y aparte de eso no hay falla eso es correcto ustedes tienen que tenerlo bajo la sangre cuánto lo cree mi hermano amén ahora si un sacerdote católico un judío ortodoxo y un nazareno y un peregrino santidad y un pentecostal podrían pararse aquí en sus denominaciones y discutir el uno con el otro otro el día todo el día y afirmar que tan grande es cada una y demás pero permítale a todos venir bajo esa sangre y arrollarse bajo la cruz ellos se abrazarían el uno al otro y serían hermanos porque ellos tienen ellos tienen una cosa en común y eso es algo que todo creyente nacido de nuevo tiene en común en la sangre de Jesucristo que los limpia amén párrafo 71 amén no sé por qué no sé por qué me está llorando tanto que se iban a separar un hombre y su esposa habían llegado a desacuerdo y se iban a divorciar y el abogado les dijo ahora si no quieren que los tribunales en cierto modo se apoderen de todo lo que tienen ustedes de ir allí y entre ustedes y repartirse las pertenencias a su familia su unión así que ellos fueron allá a la casa y se encontraron en un cierto día entraron a la sala y discutieron y se pelearon por todo lo que había en la sala luego entraron a la cocina y discutieron y se pelearon por lo que había allí y en los diferentes cuartos de la casa después de un rato decidieron subir al desván porque ellos tenían un baúl viejo allá arriba y ellos tenían algunas antigüedades que había guardado y así se fueron arriba al desván para sacar este baúl y ellos uno decía esto es mío esto es mío y discutían sobre eso y en un momento destaparon algo y ambos se entendieron perdón y ambos extendieron su mano para cogerlo y sus manos se cruzaron era un par de zapatitos de bebé que Dios le había dado a causa de su unión y se lo habían quitado allí quien los podía reclamar era algo que ellos tenían en común ven y con lágrimas en los ojos de cada uno de ellos tiraron de los zapatitos y quedaron en medio de los dos y el divorcio fue anulado ven ellos hallaron algo que significaba algo para ambos y yo creo que el cristianismo iba a ser lo mismo podemos hallar algo que significa algo para ambos eso es Cristo ven que significa algo para todos nosotros ahí podemos tomarnos de la mano y pararnos así como hermano y hermana en Cristo él es el Cristo ahora él está vivo ciertamente que sí vivo por los siglos de los siglos y porque yo vivo vosotros también viviréis y ahora tendríamos que regresar para observar sabemos que no lo hallamos como como un gran educador ni siquiera tenemos algún registro de que él haya asistido alguna vez a la escuela y nosotros él no sería un hombre vestido diferente porque él entraba y salía de los hombres entre los entre los hombres mejor dicho y nunca pues la gente no lo reconocía todos ellos se vestían igual él no se vestía como un sacerdote él no se vestía como un hombre religioso él se vestía igual que un hombre ordinario y y entonces por su nos damos cuenta de que la Biblia fue escrita en un idioma tan común él debía haber usado la gramática que era usada allá en la calle solo gente común porque la Biblia dice gran multitud del pueblo la gente común ¿ves? le oía de buena gana ¿ves? así que tal vez los intelectuales no se podían asociar una persona tan común que hablaba lentamente y además que tal vez se hablaba así así que era un poquito demasiado para ello y todavía lo es hoy lo es hoy y por esa razón la Biblia llegó a ser un un tal problema para la gente porque es lo tratan de interpretar un idioma de un tipo más elevado cuando fue escrito en el idioma de la calle ¿ven ustedes? así que así que Dios mismo se humilla Dios es humildad el hombre el hombre que se pueda humillar va en su camino hacia arriba el que se enaltece va en camino hacia abajo siempre así que debemos recordar que el cristianismo no es avanzar y tratando de ganar la la delantera de este compañero sino de dar un paso hacia atrás y tomar el asiento de atrás ¿ven ustedes? permitiéndole al otro compañero que siga adelante eso es eso es cristianismo humíllense si te quiere poner en pleito con el tribunal y quitarte tu túnica dale también la capa si te obliga a llevar carga por una milla ve con el dos si te hiere una mejilla vuelve la otra el fue nuestro ejemplo en todo aspecto de lo que nosotros debíamos ser y si esta vida se puede reflejar en nosotros la gente verá Cristo en ustedes ¿ven ustedes? cuando ellos cuando cuando ellos puedan ver eso amén bueno veamos ahora hubiera haber habido muchos hombres Jesús era diferente a todos los hombres hubiera haber habido muchos hombres que podían ser humildes e ir a la segunda milla o volver la mejilla pero nos damos cuenta de que Jesús era una persona diferente amén 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 ahora Dios siempre se ha quedado con su palabra recuerden el nunca cambia su palabra como dije hace un momento acerca de la sangre en el huerto del Edén cuando Dan y Eva habían pecado y Dios tuvo que cumplir su ley porque él era justo y la pena de la ley fue bueno él se tuvo que aplicar a esa familia porque la paga del pecado es muerte y vas a morir pero entonces cuando ellos llegaron a hacer algún algún tipo de algo él él dio una proclamación de emancipación él él decidió que se requería la sangre Adán y Eva trataron de hacerse un delantal de hoja de higuera no funcionaría así que él requirió la sangre y él nunca ha cambiado él nunca cambia cuando llegó el tiempo que una persona estaba enferma y quería ser sanada por Dios Dios la sanó sobre la base de su fe en él él nunca ha cambiado todavía es igual simplemente igual amén y cualquier palabra que Dios dice nunca puede ser cambiada ahora por esa razón yo creo que la Biblia está exactamente de la manera que está escrita ven nunca puede ser cambiada no podemos hallar nada mejor Dios no puede él es infinito nosotros somos finitos nosotros cometemos errores y mañana sabemos más de lo que supimos hoy pero Dios no pero no Dios él es él es el eterno infinito omnipotente omnipresente omnisciente él él simplemente él es Dios si él no es esas cosas entonces él no es Dios ven él es infinito como nosotros somos así que debemos recordar que él es Dios y sus palabras son esa parte de él ustedes lo han oído decir todo hombre vale tanto como su palabra eso es verdad Dios vale tanto como su palabra amén gloria al señor Jesús siempre se refería a la palabra del padre constantemente todo el tiempo escrito está escrito está así es como él derrotó a Satanás con la palabra escrito está ahora lo hallamos a él cuando estaba él vino en el poder de la escritura exactamente la interpretación de la escritura pero la gente de aquel día que estaba esperando que él viniera se les pasó por alto porque tenían una interpretación no podían apartarse de esa interpretación lo tenían que tener a su manera ahora pudiera venir de la misma manera hoy otra vez ven ustedes no sería una lástima si así fuera y lo tenemos todo formulado y hemos tenido tanta educación a tal grado que ponemos un diagrama y le decimos casi la hora la hora que él va a venir y le decimos si va a estar cabalgándose en un caballo blanco o en una nube sabemos exactamente cómo va a ser y puede ser completamente diferente cuando él venga si él lo hizo ustedes saben esas cosas son tan traicioneras cuando se trata de decir eso es todo solo solo de la manera que la escritura está escrita eso es todo se fijaron una vez yo hice una declaración así una vez los discípulos le dijeron a Jesús creo que en San Mateo 6 11 11 6 creo que perdónenme 11 6 creo que es que los discípulos de Juan vinieron a Jesús y querían saber si realmente él era ese ahora Juan había sido lo introdujo a él y estaba en la cárcel y ahora Jesús dijo solo quédense hasta que el servicio termine y entonces regresen y muéstrenle a Juan lo que vieron ahora él nunca le dio a él un libro sobre cómo comportarse en la cárcel o algo así o algún discurso intelectual él dijo solo quédense aquí hasta que termine la reunión entonces vayan y muéstrenle a Juan lo que vieron y mientras ellos se iban Jesús los observó mientras cruzaban el monte y dijo que saliste a ver cuando cuando fuiste a ver a Juan fuiste a ver a un hombre vestido de fina ropa delicada y cuello al revés y ustedes saben y demás dijo eso es todo lo que los palacios de los reyes ellos besan a los bebés sepultan a los muertos y más dijo pero que saliste a saber un hombre sacudió por el viento como una caña no no a Juan ustedes no le podían decir te daremos tanto si deja esta iglesia y viene aquí a esta no a Juan él no era sacudido por organización y cosas no Juan él dijo que saliste a saber a un profeta él dijo yo digo y más que profeta pero él era más que profeta porque era era el puente entre la ley y la gracia era el mensajero del pacto de ese día un gran hombre amén y nos damos cuenta de que mientras él estaba hablando acerca de Juan y y y de que persona tan grande era él él dijo si podéis recibirlo este de quien hablo el profeta enviaré mi mensajero delante de mi paz ven ellos dijeron bueno entonces porque Elías dice una vez cuando él estaba hablando sobre eso dijeron porque Elías dijo que lo primero fue o porque dicen los escribas perdónenme que es necesario que Elías venga primero y dijo Elías ya vino y no lo supiste ven ven esos hombres instruidos esperando que viniera ese precursor de Jesús instruido en todo aspecto de la Biblia escribas que escribieron la Biblia y la conocían del principio al fin de memoria conferencistas o eran verdaderos hombres conocían las escrituras a fondo toda palabra pero aún así fallaron en ver que Juan era Elías aún su discípulo nunca lo vieron ahora no sería una lástima uno de estos días si viéramos el juicio caer sobre la tierra y dijéramos bueno porque es así se supone que el rapto debe venir y él diría pues ya vino y no lo supieron amén porque la palabra hoy día usted y a mí no están adaptando amén él diría pues ya vino y no lo supieron ven en un momento en un abrirse de ojo cuando nadie esté pensando al respecto y será robada secretamente amén nunca sabrán cuando se irá les digo nos conviene estar listos les digo y están listos para esa hora ahora tomemos y veamos lo que él era nos damos cuenta de que tan pronto como él fue bautizado Dios vino sobre él en la forma de una paloma y se fue al desierto por 40 días de tentación y allí él derrotó a Satanás con la palabra primero él derrotó derrotó a Satanás con la palabra luego comenzó luego comenzó su ministerio terrenal ahora lo llamamos a él primeramente había un hombre llamado Andrés en San Juan 1 hallamos que él salió y fue por su hermano Simón y trajo a Simón a la reunión donde Jesús estaba hablando y cuando lo hizo Jesús vio a Simón rápidamente cuando lo vio y le dijo que su nombre era Simón y que él era el hijo de un Jonás ahora entonces eso le sacó el almidón a ese apóstol y reconoció que él era el Cristo y finalmente llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén porque él había reconocido que ese era el Cristo ¿han pensado alguna vez que lo hizo reconocer que este hombre era el Cristo? solo por decir eso porque el Cristo según la escritura iba a ser un profeta Moisés el guía y maestro de ello le había dicho profeta como yo levantará Jehová tu Dios no importa cuántos hombres intelectuales se le habían levantado tenía que venir un profeta y ese profeta tenía que mostrar la señal de un profeta ahora quizá le estoy hablando a muchas personas judías esta noche y ustedes saben la escritura el judío creía en su profeta porque era al profeta que la palabra del Señor venía a él y solo a él la palabra del Señor venía a los profetas Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas pero en este último día por medio de su hijo Jesucristo Hebreo 1 ahora el judío no creía al profeta porque el profeta tenía la palabra del Señor ahora de la manera que ellos podían saber si ese profeta estaba correcto o no era porque ellos observaban al profeta y si él decía algo profetizaba y se cumplía Dios dijo ustedes escuchen a ese profeta porque yo estoy con él pero si no se cumple entonces ignoren lo que él dice eso es más que correcto ven si hay un profeta entre ustedes un hombre espiritual o profeta yo el Señor me daré a conocer a él en visiones y le hablaré en sueños y si lo que está y si lo que este profeta dice se cumple entonces oíganlo porque yo estoy con él pero si no es así entonces no así que Jesús parado allí y ellos no habían tenido un profeta por 400 años en Israel y allí estaba un hombre que había visto a un pescador ordinario acercarse y le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre que cosa tan asombrosa que estaba haciendo él él estaba llamando a ese hombre y cuando esa luz destelló sobre esa simiente predestinada la vida brotó rápidamente él reconoció lo que él era este hombre de quien estamos hablando ahora Felipe él vio esto hacerse así que él corre alrededor del monte que son como 15 millas 24 como 2 kilómetros y a un amigo que había sido uno uno que estudiaba la escritura con él y este hombre su nombre era Natanael y él debe haber tenido una huerta y así que él estaba allá en el huerto orando tiempo el tiempo que Felipe llegó y ambos eran hebreos ahora esperando la venía del Mesías así que cuando Felipe lo halló le dijo ven y ve a quien hemos hallado a Jesús de Nazaret el hijo de José y por supuesto Natanael siendo un gran hombre y sabiendo que Nazaret era una ciudad mala y él dijo ¿podría salir algo bueno de Nazaret? entonces Felipe le dijo ven y ve y eso es esa es una de las declaraciones más asombrosas tantas personas explotan y critican cualquier cosa en lugar de venir y tomarlo en serio y escudinearlo y ver si está correcto si aquellos escribas tan solo hubieran hecho eso con Jesucristo él ustedes personas judías no estarían en la condición que están hoy ven y el mundo las iglesias no estarían de la manera que están hoy la gente nosotros no estaríamos de la manera que estamos si estudiamos la escritura y si Dios levantara algo sabemos que hay mucho fanatismo siempre ha habido siempre habrá hasta que Jesús venga pero entonces falsos profetas falsos cristos y todo lo demás se han de levantar en el mundo mostrando tiempo de la señal o señales del tiempo mejor dicho y demás pero él dijo no lo crean ven pero fíjense ahora en esto no se detuvieron a pensar quien lo que él estaba haciendo Felipe dijo ven Felipe dijo ven ve por ti mismo así que cuando Felipe y Natanael iban caminando por el lado del monte junto entraron a reunión así como esta digamos donde Jesús estaba hablando y ahora yo no sé cómo es que llegaron él pudiera haber estado parado en la audiencia quizás él pudiera haber estado aquí donde Jesús había estado orando por las enfermedades por los enfermos es no no se nos dice en qué posición estaba pero tan pronto como Jesús vio al hombre él dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño ahora miren como él mismo se identificó cuando estuvo aquí ayer ven ven él nunca dio grandes discursos intelectuales no tenemos ningún registro de que él fue educado en seminarios como dije él nunca escribió un libro él nunca escribió una sola palabra él escribió algo en el suelo y luego luego volvió a usar su mano y lo borró ¿por qué no escribió él algo? porque él era la palabra amén así que ven si tan solo hubieran sabido él era la palabra él era la palabra misma hecha carne y él era Dios hecho carne Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ahora fíjense lo que él hizo cuando Felipe estaba trayéndose judío fiel él dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño bueno algunos podrían decir claro ellos lo podían distinguir por la manera que él estaba vestido no toda la gente oriental usaba turbante usaba barba usaba túnica uno no lo pudiera haber extinguido de un asirio o de algún o de cualquier otra persona él solo traía puesto ese tipo de manto y dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño como supo él que él era un hombre justo y honesto que era él él lo podía haber sido un bandido él podía haber sido un ladrón que había venido con Felipe él no sabía pero tenía una manera de saberlo y el asombro y el asombro tanto este hombre que dijo la vi que quiere decir maestro cuando me vistes como me conoces dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de aquel árbol te vi amén amén cuántos lo creen así en otro mensaje dice Natanael ya 14 años orando creyendo que el Mesías en un momento ya apareció amén eso significa que los creyentes digamos que siempre alerta amén y que supo y que que supo este ludito de la palabra por medio de eso él supo que que ese era que el profeta él dijo rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el Dios de Israel y Jesús dijo porque te dije estas cosas creído ahora veréis mayores veréis mayores que estas ustedes ven como el mismo se estaba identificando no con un cierto vestuario no en un siendo un gran conferencista famoso con algún doctorado o de alguna universidad esas cosas también no estoy criticando estoy tratando de sacar algo que debería salir de allí ven para mostrarle esas denominaciones y universidades y vestuarios en lo que a mí me respecta está bien pero no estamos hablando de esas cosas en estos momentos ven yo ciertamente preferiría ver a un hombre en una vestibula religiosa que verlo como alguna de estas mujeres aquí en la calle ven o algo preferiría verlo aun si él fuera un fanático en su religión yo preferiría verlo así que que aquí afuera borracho en alguna parte en una zanja ven así que no tengo nada que decir acerca de eso pero lo que estoy tratando de decir estamos tratando de hallar a esa persona Jesús y esa es la persona que estamos tratando de hallar que de que de esta palabra pues puede mentir esa palabra no señor no puede mentir y ser Dios Dios no puede mentir y esta palabra es Dios la Biblia dice que lo que era y así que ahora estamos tratando de hallar que es él amén como lo pudiéramos identificar a él no en la ropa no en la denominación no en los discursos como lo vamos a hallar lo vamos a hallar en la persona lo que él es que él es hoy fíjense así lo conocieron a él en aquel entonces no por su vestuario no por su educación de escuela él podía declarar ninguna escuela de la cual él provino dijo ¿de dónde vienes tú? ¿de qué escuela provino él? no sabemos nada cerca de este hombre seguro nunca tuvieron ninguna religión de él en ninguna parte pero él de esa manera venían los profetas no se sabía de dónde venían no se sabía nada acerca de Elía acerca del resto de ellos sólo venían de lo desconocido y se iban eso es todo lo que se sabe son hombres de los cuales Dios puede tomar control hombres como ustedes los cuales Dios puede tomar control y declararse el mismo para que él pueda juzgar justamente a una generación para que el pueblo pueda juzgar a una nación juzgar al mundo porque la palabra tiene que salir a alguna parte y él se asegura que los que los escogidos entren para oír eso amén y ahora nos damos cuenta de que cuando Jesús estaba estaba hablando cuando él reconoce había aquellos había aquellos que estaban allí parados que le tenían que dar una respuesta a su congregación había aquellos allí que le tenían que dar una respuesta a sus denominaciones si eran si eran fariseos o se or odianos lo que fueran o lo que fuese y entonces se pararon allí y dijeron este hombre hace esto por bersebú él es un adivino en otras palabras él es un telepata de eso mismo él lee su mente Jesús conocía sus pensamientos no lo tenían que decir en voz alta él sabía lo que ellos estaban pensando él captó sus pensamientos él es el mismo hoy como él era entonces él sabe él sabe lo que ustedes están pensando ven si él es la palabra él tiene que permanecer siendo la palabra amén ahora en hebreos 4 la biblia dice que la palabra de dios es más viva más eficaz más cortante que una espada de dos filos y dijerne aún los pensamientos del corazón que es eso la palabra la palabra de dios puede discernir los pensamientos que están en su corazón eso exactamente lo que era la palabra y la palabra podía discernir los pensamientos que están en el corazón ven ahora eso es lo que era la palabra ellos debieran haber sabido eso ven que esa era la razón él conocía sus pensamientos los miró y él dijo los perdonaré por ello porque porque él aún no había sido crucificado el Espíritu Santo aún no había venido pero dijo él cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo que él estaba haciendo porque él lo prometió hacer ven cuando el Espíritu Santo venga él os recordará estas cosas lo que os he enseñado y os hará saber cosas que habrán de venir ven y ahora cuando él venga a hacer lo mismo que yo estoy haciendo una palabra en contra nunca será perdonada en este siglo ni en el viniedero amén así de Cristo será en nuestros últimos días ven se parará que triste la hora que estamos nos conviene agarrando amén entonces Dios en su juicio como él lo hizo en Edén él puede justamente decir ustedes lo vieron ustedes lo supieron yo lo probé y ustedes no lo creyeron eso es todo ahora observen lo que él hizo hacer al hacerse esto lo que él dijo Felipe tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le dijo que cosas mayores que estas diría él ahora eso fue para los judíos ahora hay tres razas de gente en la tierra tanto como nosotros nosotros queremos creer esos son los judíos los gentiles y los samaritanos nosotros siempre Dios es perfecto en tres y hay tres hijos de Noé y esos tres hijos se generaron todas las razas de gente nos damos cuenta que ahora que de que el Espíritu Santo Pedro en el día antes del día de Pentecostés se le dieron las llaves del reino nos damos cuenta que él se le que él se lo abrió a los judíos en el día de Pentecostés y él fue allá a Samaria y se lo abrió a ellos regresó a la casa de Cornelio y lo abrió allí y ya nunca lo tuvo que hacer fue abierto para el mundo ven así el Espíritu Santo pero ustedes recuerden Felipe fue allá y le pedicó a los samaritanos y los había bostizado en el nombre del Señor Jesús solo que el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos todavía así que mandaron a buscar aquel que tenía la llave y puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos eso es correcto esos son los judíos los gentiles esas tres razas de gente y ahora nosotros los gentiles éramos paganos romanos griegos y demás adoramos ídolos no estamos esperando a ningún Mesías no teníamos tiempo para ningún Mesías teníamos nuestros propios dioses nuestros antepasados pero los judíos estaban esperando a un Mesías y también los samaritanos porque ellos eran mitad judíos y mitad gentiles y ahora Jesús se aparecerá aquello que lo están esperando solo a eso eso es todo él no está obligado al incrédulo pero al creyente él está obligado amén amén él está obligado a resucitar al creyente ¿cuánto lo creen? despierte hermano amén este es un gran párrafo amén ¿cuánto lo creen? amén con este párrafo voy a terminar amén ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia ahora Jesús se aparecerá a aquellos que lo están esperando amén solo a eso eso es todo él no está obligado al incrédulo pero al creyente él está obligado él está obligado a resucitar al creyente ven en el último día solo al creyente amén entonces usted está aquí esta tarde está viniendo de reunión en reunión está en su casa mi hermano meditando la palabra de Dios está orando está clamando está buscando más reflejarlo a él Dios vendrá a usted mi hermano pues si usted está con el mundo mi hermano y el mundo ha tomado dominio de usted mi hermano y la la familia del mundo ha tomado dominio le quiero decir hay poca esperanza y Dios venga a usted amén la esperanza está en aquel que la está esperando Dios le bendiga padre te damos gracias te amamos te bendecimos te doy gracias por haberme permitido leer tu palabra y leerla mis hermanos señor te amamos y te bendecimos queremos verte a ti padre y queremos reflejarte a ti señor nuestra única esperanza es ser piedras vivas nuestra única esperanza es que la vida tuya señor haya tomado dominio de mi propia vida señor y señor hicimos parte de ti señor para no hablar lo que nosotros queremos hablar sino hablar lo que tú quieres hablar por medio de nosotros te amamos te bendecimos y te damos las gracias cada hermano cada hermana que ha venido estamos señor ya a fin de año estamos señor a un paso que ya el 2018 se nos va no sabemos como ha pasado este año ha sido tan rápido señor ha sido tantas cosas que han sucedido hay tantas cosas sucediendo en israel hay tantas cosas sucediendo alrededor de israel hay tanto acontecimiento sucediendo señor israel es una señal mundial padre una señal que está en el tapete padre de una tercera guerra mundial padre sabemos lo que está sucediendo sabemos que algunos países estos días como 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 estados unidos dejó sus tropas y dejó sin ninguna intervención a israel y está solo padre pero yo miraba y escuchaba los comentarios que él no está solo porque tú estás con él señor cuando el mundo nos deja a nosotros y no abandona y no quiere nada con nosotros sabemos que nosotros no estamos solos está Dios con nosotros entonces tu palabra es que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo el mundo fiesta baile cigarrillo mundanidad padre tantas cosas mundanas pero señor los creyentes estamos contigo permítele señor jesús tu gracia sea bajando tu misericordia nos ayude y que la gente padre pueda ver a jesucristo en nosotros señor saca saca la 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 naturaleza de hombre saca la naturaleza de nuestra familia permite que podamos mostrar tu naturaleza podamos mostrar tu vida padre podamos reflejarte a ti porque tú quieres que te reflejemos señor te amamos señor te bendecimos y te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza cada hermano cada hermana que ha estado oyendo tu palabra cada hermano y hermano que ha estado a través del país señor como tenemos grupos de hermanos que están en este día quizás escuchando padre viendo estos mensajes señor que han sido tanta vida padre nos sentimos nosotros tan contentos padre que ya se han cumplido 53 años que tú retiraste a tu siervo profeta padre y él nos mostró vida padre y aún en su muerte padre en sus siete días que estuvo agonizando cuando él partió padre todo su cuerpo que estaba quebrado todo su cuerpo que estaba quizás enfermo quizás su cabeza partida pero llegó la hora en que el médico lo examinó y no había nada padre porque él venía a traerle el cumplimiento padre este mensaje viene a cumplimiento de traer siete edades siete edades que llegarán perfectas a la resurrección y nosotros tú nos ayudarás señor para ser parte de ellos señor estamos esperando tu venida padre estamos creyendo que en cualquier momento puede ser cuando vemos dolores y problemas de guerra y más guerra y vemos tantos misiles y tantas cosas suceder algo está sucediendo señor le damos gracias te amamos te bendecimos no se sabe cuántos misiles fueron disparados este martes a Israel pero ninguno llegó a su destino señor porque tú estás ahí parado estás en la escena señor sabemos que el diablo nos tira muchos misiles el diablo nos tira muchos dardos nos tira muchas cosas para votarnos pero señor tú eres mayor padre a ti le damos la gracia le damos la honra le damos la gloria estamos aquí señor como creyentes de tu palabra y no queremos pararnos del lado del enemigo queremos pararnos del lado tuyo creemos tu palabra creemos que tú nos llamaste creemos que somos engendrados por tu Espíritu Santo creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de Gabriel Cordero y sabemos que en cualquier momento algo va a suceder porque estamos esperando esa gran resurrección te amamos señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria porque sabemos que nunca nunca un creyente un verdadero un verdadero creyente saber en contra de lo que un profeta predicó sino que honraremos la palabra que tú hablaste a través de ese profeta porque sabemos que no era él señor era Dios mismo a través de él y queremos señor que tú también honres nuestras palabras que no seamos nosotros hablándola sino que seas tú mismo hablándola a través de nosotros porque vemos la misma vida la misma vida que estuvo allá esté aquí señor el mismo espíritu santo que estuvo en Pedro también esté en nosotros el mismo espíritu santo que estuvo en Pablo esté en nosotros el mismo espíritu santo que estuvo en Jesús esté con nosotros oh seremos una iglesia apostólica una iglesia del Dios viviente reflejando que tú vives padre y estás vivo padre gracias 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 señor amén aunque nuestros cuerpos tan débiles pero no miramos nuestras debilidades miramos tu potencia padre miramos tu grandeza padre amén gracias gracias padre te amamos señor tú eres nuestro gran sanador tú eres el Dios grande que nos llenará y nos llenará y nos llenará más con tu espíritu santo hasta que nuestra copa esté rebosando oh te damos gracias te damos alegría te damos contentamiento amén dele gracias mi hermano alábele a él glorifíquelo a él mi hermano amén amén déjeme toda la gloria toda la honra amén amén gracias 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 aleluya amén resta aquí mi hermano amén él nunca nos ha dejado amén aunque a veces nos salimos un poquito mal él siempre permanece al lado nuestro aleluya amén oh gracias gracias te damos hermano te bendecido te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre aleluya amén amén entrego este pueblo en tus manos señor que tú sigas trabajando con nosotros señor señor hermanos que están en el sur en el norte sigue trabajando con ellos señor señor esta no es la obra de un hombre es tu obra padre es la obra del espíritu santo tú perfección a los señor apareja en nuestras vidas los que están descarriados tráelos a redir señor no permita que ellos se desvíen más señor tráelos a redir de tu palabra los que están fuera tráelos señor nuestra familia los que no han llegado tráelos señor tú estás vivo padre estamos creyendo la promesa tuya amén amén gracias padre gracias te damos señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria cuando vemos hoy día difícil que estamos padre pero señor permítenos entrar a este 2019 entrar mejor y caminar mejor que lo que caminamos este 2018 que tengamos nuestra frente en alto padre y que cada pisada cada movimiento estemos derrotando nuestro enemigo nuestro enemigo que viene a la mente viene a hablarnos a predicarnos nos viene a hacernos a estabillar padre nos viene a que nos delicemos viene a sacarnos fuera de tu palabra viene a traernos malos pensamientos pero te doy gracias porque tú has permitido eso y tú nos darás palabra para salir adelante nos va a permitir que alguien nos vaya a traicionar padre porque ya tú ya estás morando en nuestros corazones amén amén porque tú no estás morando en nuestra mente estás morando en nuestro corazón el enemigo viene a la mente pero tú estás en nuestro corazón por eso que somos mayores el que está en nosotros amén amén te damos gracias te damos la honra te damos la gloria y al salir por estas puertas tu Espíritu Santo se vaya con nosotros nos entregamos todos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús amén amén saludos hermanos y hermanas vamos a ir cantando amén 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 Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para ti, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque el amor, dime exacto, que no es así, pero sí sé. Y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, real en mí. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que el alabador con su sangre caldecir, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. 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 Él me alumbró desde esa cruz. Y ahora camino a la eternidad. Amén. Amén. A pose de piedad. Guerra de libertad. Yo llegaré una mañana. Será mi libertad. Yo llegaré a mi heredad. Mis brillantes reunió. La trompeta para mí, su luz. Ya no hay latigo del torturador. Sigo el camino de su amor. Ya no hay tristeza en mí. Ya no hay en mí temor. Sigo las huellas de libertad. Sigo el camino de su amor. Sigo el camino de su amor. Sigo el camino de su amor. Yo llegaré a mi heredad. Yo llegaré a mi heredad. Yo llegaré a mi heredad. Guerra de libertad. Yo llegaré una mañana. Tierra de libertad. Tierra de libertad. Yo llegaré a mi heredad. Yo te daré una mañana A ser tu sol La heredad de Jesús me da La tierra de libertad Con tu sangre camino trazó Que me alumbró desde esa cruz Y ahora camino a la eternidad A poseer mi heredad Guerra de libertad Yo llegaré una mañana Guerra de libertad Yo llegaré una mañana Guerra de libertad Yo llegaré una mañana Guerra de libertad Yo llegaré una heredad Mis niñezes siendo Dios La trompeta para mí Ya llegaré una heredad La vida La vida Ya llegaré una heredad Ya no hay tristezas en mí Ya no hay en mí temor Sigo los sueños del libertador Sigo los sueños del libertador Sigo el camino de su amor Guerra de libertad Yo llegaré una mañana Guerra de libertad Yo llegaré una heredad Guerra de libertad Yo llegaré una heredad Yo llegaré una heredad Guerra de libertad Yo llegaré una heredad Guerra de libertad Yo llegaré una heredad A mi heredad Yo llegaré A mi heredad A mi heredad